Las horas están muy a la vista, aparte que estamos bien limpios, llegamos al centro allá y todo muy limpito está. Eso gracias a los empleados de la Intendencia. Muchas gracias Intendente por su aporte. Gracias a todos. Para mí no hay un momento más lindo que este, que es poder venir después de haber dado la cara, después de haber parado la oreja, después de haber asumido compromisos. La parte más linda por lejos de todo lo que tiene que ver con la política, la política con P grande, con P mayúscula, es venir y poder cumplir. Señores, disfruten la obra, la obra es de ustedes. Muchas gracias por la invitación y cuando quieran vamos a comer ese asado, estimados. Ahora les toca cumplir a ustedes, ¿no? Gracias a todos.